qué tal amigos les saluda pr y ver con esta actualización de halloween como ya sabemos es la quinta vez o la cuarta vez que aparece este evento en el juego y como muchos sabemos dejan algunos premios bastante interesantes en este tipo de fechas para empezar en esta semana estaremos ganando en el quinto premio la cabeza del cazador tóxico este no me equivoco en el nombre y como último premio en el tier número 10 estaremos ganando las pistolas tóxicas solamente quiero mostrarles esta vez algunas partes del juego que he estado haciendo mientras pasaba el evento y pues si tienen alguna duda dejenla aquí comentada en la caja de comentarios espero les guste el vídeo amigos ya saben que si es así pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal para ver más contenido de dar responables y otros juegos más eso lo perrever y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.